Este, bueno, fin de semana, este, agredulce aquí en Toronto. La verdad, este, pintaba para hacer otro difícil fin de semana con el coche, teniendo problemas, etc. Pero bueno, en la primera carrera logramos hacer una muy buena remontada, evitar los choques y, bueno, avanzar posiciones. Entonces, muy contentos con ese podio. Seguimos adelante, buenos puntos y nos movemos a la octava posición en el campeonato. Entonces, bueno, seguimos avanzando y vamos a mejorar en la última carrera del año. Muchas gracias a todas las personas del FanZone por apoyarme y vamos a cerrar bien el año.